Cuatro pasos para desarrollar un nuevo hábito en tu vida. Primero, decide qué hábito quieres desarrollar. Puede ser ir al gimnasio, puedes ir a orar, puede ser comer mejor, puede ser leer. Decide exactamente qué quieres desarrollar. Número dos, toma la decisión de empezar a hacerlo. A veces empezar puede ser difícil porque puede aparecer la pereza, las excusas, pero empezar es fundamental para que el hábito se termine por desarrollar. Número tres, continúa cuando las cosas se pongan difíciles. Cualquiera puede empezar, pero no cualquiera tiene la capacidad de perseverar. A veces cuando aparecen distracciones o cuando no te sientes lo suficientemente motivado, quisieras dejar de sostener tu hábito, pero es ahí donde tienes que continuar. Y el cuarto paso es, vuélvelo natural. Llegará un momento en donde no tendrás que pensar en hacer ese hábito porque ya se volvió parte de ti.